Hey, hola que tal mi gente mi nombre es Waldo Flores, yo soy el perro Toby y el día de hoy vengo a traerles una video reacción a un monólogo titulado Los perros es de un comediante mexicano llamado Hugo el Cojo Feliz Vamos a ir a verlo, a ver que nos trae Si te gusta el video no te olvides de suscribirte, compartir, darle like y darle a la campanita para que te recomiende mi canal Todos los días subimos videos Amigos, ustedes quieren que se legalice la marihuana, si, seguro, si Bueno, yo también estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo, creo que no es tan necesaria la marihuana amigos O sea, no es tan necesaria porque no hay ningún efecto que tenga la marihuana que no tenga la masturbación De verdad, los que dicen no wey, es que con la marihuana despierto bien, bien tranquilo y soy bien amigable Wey Yo cuando me la jalo digo así, hola buenas tardes a todos, como están Salgo a grabar, come y sé, entra y todo O los que dicen no wey, es que con la marihuana me despierta la imaginación Wey, en una chaqueta me he imaginado cada detalle de Scarlett Johansson O los que dicen no wey, es que con la marihuana duermo bien chingón Wey, me he quedado dormido con el pito en la mano así No es tan necesaria la marihuana Buen punto Lo que sí es que es menos social, ¿no? porque no puedes decir No manches, está bien buena, dale un jalón No, no, eso sí se pierde amigos Eso Fíjense que, pues ahorita que está de moda el tema gay Fíjense que un novio de mi hermana resultó ser gay De verdad, y yo no tengo nada en contra de los gays Pero si son gays no anden con mi hermana, por favor Es lo que yo, yo pediría Creo que todos tenemos un caso cercano de alguien que llevaba una vida hetero Y al final se convirtió al homosexualismo No sé si lo dije bien No es una religión, ¿verdad? no se dice así Bueno Intentan la vida gay Y creo entender por qué pasa esto Fíjense, tengo una explicación Una teoría de por qué pasa esto Cuando tú te estás echando a una mujer Cuando te estás teniendo sexo con una mujer Y esta mujer está despierta No, está Todo bien, consensuado, súper chido Ella quiere, no está peda Todo bien, ¿no? Entonces, estás ahí con la mujer Y empiezas a ver las caras que hace, ¿no? Los gemidos y todo Y ves que te está yendo bien Y dices, ay cabrón Lo está disfrutando mucho, ¿no? Esta madre está rica, ¿no? O sea, ¿cómo? Es No sé Como cuando ves que alguien se está comiendo bien sabroso su pozole Que dices, ay no mames Qué rico se está comiendo su pozole Ojalá me lo meta por el culo No, a lo mejor No sé A lo mejor eso sucede Pero En el tema de la adopción homoparental Tengo una opinión Yo sé que no importa tanto la opinión de un pendejo que tiene camisa de Pugs Pero Tengo Una opinión amigos Y es que Pues todos están Bueno, muchas personas están en contra de la adopción homoparental Pero No, no Creo que no nos hemos puesto a pensar en las ventajas que supondría el tener dos mamás O dos papás O sea, si tienes dos mamás Ya por lo menos dos personas piensan que eres el más guapo del mundo ¿No? Lo malo es que tendrías que ponerte dos suéteres antes de salir Ese es Ya ves que las mamás siempre dicen que eres el más guapo y lo que sea, ¿no? Pero siempre te están diciendo Ponte un suéter antes de salir No sé Como sea en otros países suéter Pues yo me refiero a una sudadera, a una chamarra La ventaja de tener dos papás es que no hay quien se haga pendejo con los permisos No es como, pídele permiso a tu papá Ah, puta madre, yo también soy papá La desventaja es que existe una probabilidad de que los dos se vayan por cigarros y Aquí en México se fue por cigarrillos y ya no volvió uno cuando los niños no tienen papás o algo así Y regresas al orfanato donde empezó todo, entonces no es tanto pedo Fíjense Y en el tema de los perros, aunque tengo una camisa de Pugs Creo que sí es demasiado amor a los perros Creo que ya abusamos del amor que le tenemos a los perros Todos son así de Güey, adopta un perro de la calle Un niño de la calle, no guácala Un perro de la calle Son súper chidos Creo que es demasiado amor a los perros, amigos Ya estamos celebrando cumpleaños de los perros Creo que ya, ya es demasiado amor Y fíjense, yo soy una persona de perros Pero creo que los perros son chidos porque les conviene O sea Si tú recogieras mi caca y me dieras de comer Sí te recibiría así de Ah, no mames, ya llegaste, ya llegaste Qué chido, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste O sea Si vieron que trabajo fuera a chuparme los testículos Mientras tú vas a trabajar de verdad Siria por la pelota, ¿no? Así sería así como, bueno Aquí está tu pelota, ya me puedo ir a chupar los huevos Este Tal vez los niños de la calle deberían mover un poco más la cola, ¿sabes? No me malentiendan, no, no, no No, 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 o sea Adopten más niños, es lo que quiero decir O sea, ¿te imaginas que llegues así de güey? Adopte un chihuahueño y que sea un niño de chihuahua O sea Dura crítica, gente Para las personas que prefieren adoptar un perro Que algún niño que realmente lo necesita, ¿no? Bueno, gente Pues Ahí queda en cada quien eso Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Si te gustó, deja tu like, suscríbete, comparte Dale a la campanita Que ya andamos yendo por los mil suscriptores Estamos en 900 Y algo Necesito que me ayuden a crecer más el canal Compartan por favor Y Pues Nos vemos en un próximo video Hasta luego